Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 140 y en el verso 12 dice Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Me imagino mi amigo que a ti al igual que a mí no nos gustan las injusticias por la que muchos seres humanos pasan. Estoy hablando de justicia, de hambre, necesidades y cosas que hombres sanguinarios y perversos le niegan a sus prójimos. Pero me reconforta leer a pesar de todas las injusticias que vemos alrededor, me reconforta saber lo que dice este texto. Porque aquí dice que Jehová tomará a su cargo la causa, el problema de dos tipos de personas que carecen, que carecen de justicia. Ellos son los afligidos que pondríamos en este grupo a todo aquel que padece Alguna causa de salud por causa de la negligencia o aquel que sufre porque simplemente hay alguien que lo tiene bajo yugo, bajo sufrimiento. Pero también hay otros que es el grupo de los necesitados, aquellos que pasan hambre o cualquier otra necesidad básica de la vida. Por ambos grupos, no importa en cuál te ubiques, Dios tomará tu causa. Dios hará su obra, Él no se quedará con los brazos cruzados como muchos gobiernos se quedan. Qué bueno que el Salmo 140 es una plegaria en procura de liberación de enemigos inescrupulosos, gentes sin amor al ser humano ni a la vida. Sólo piensan en ellos, sólo piensan en su comida, sólo piensan en sus placeres. Pero qué bueno que aquí el salmista está seguro de que el Señor defiende a los justos y que no es indiferente con quienes sufren por su divina causa. Si ese, mi hermano, es tu causa, si esa es tu situación, en este día Dios te dice que Él tomará a su cargo tu problema, tu dificultad. Pon ahora, ahora, en las manos de Dios cualquier causa que tengas, cualquier problema que tengas y pónselo en las manos de Dios, porque el enemigo no ganará, porque mi causa en manos de Dios está en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.